Hola a todos y a todas, hoy presentamos nuestra quinta conversión WASH Going On y tengo el placer de conversar con Kenneth Alfaro Alvarado, es coordinador regional de las redes jóvenes por el agua en Centroamérica, es ingeniero ambiental con experiencia en ejecución de proyectos, capacitación e incidencia política en agua y ensanamiento. ¿Cómo estás Kenneth? Hola Niki, un gusto conversar contigo, la verdad muy bien por ti Chaka. Kenneth, yo soy activista climática y creo que dentro de ese ámbito está mucho más instalado la importancia de que haya jóvenes en la conversación, el tema se terminó instalando en algún punto cuando nadie empieza en movimiento, pero me parece que en el sector de WASH, en el sector de agua, todavía no está tan instalado, ¿no? O sea, ¿cuáles crees que son esos pasos concretos para fortalecer esos espacios y también en algún punto institucionalizar la participación de los jóvenes en estas conversaciones sobre clima, pero también sobre WASH? Genial Niki, creo que das un punto muy importante, justamente ese ha sido uno de los retos que ha tenido la Red de Jóvenes por el Agua, que bueno, nuestro objetivo para comentarte también es incidir, ¿verdad?, en la gestión integrada del recurso hídrico en la región centroamericana y eso es como un reto súper grande, porque tiene muchas aristas, exactamente, y parte de cómo hemos ido logrando empezar, y yo creo que la clave es tener también aliados, digamos, en diferentes sectores, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, que ya estaban más cercanos a los gobiernos, fueron quienes nos ayudaron en un inicio a dar como ese impulso de tienen que organizarse, porque ese fue el paso número uno, ¿verdad?, a establecer la red, organización interna, y después es empezar a generar estos acercamientos con los gobiernos, con los diferentes sectores, para empezar a abrir ese camino que, como vos dices, no estaba establecido para los jóvenes en este sector del WASH, y ha sido como persistencia, ha sido también un reto, y ha sido variante también en los diferentes países de la red, hemos encontrado apertura, digamos, tal vez en algunos países es más fácil ese acercamiento con gobiernos, por ejemplo, acá en Costa Rica sí hemos tenido la disponibilidad de sentarnos a conversar con autoridades, y que ya la red haya sido tomada en cuenta como un actor al sentarse en la mesa, pero tal vez en otros países encontramos más resistencia del sector gobierno y mucho más apoyo del sector de, por ejemplo, ONGs o de universidades, entonces yo creo que otro de los pasos también muy importante es que cuando nosotros nos abren un espacio de participación, como jóvenes lo hagamos de manera muy informada, muy profesional, muy organizada, para demostrar también cuáles son nuestros intereses, ¿verdad? ¿Y qué experiencias crees que justamente Jóvenes por el Agua puede aportar a estos diálogos tan necesarios? También en algún punto de intergeneracionales, ¿no? Pues sabemos que no es que la juventud tiene toda la responsabilidad, sino que en algún punto, bueno, instalamos un tema, pero que el trabajo es en conjunto, ¿no? ¿Cuáles son nuestras experiencias? ¿Cuáles son nuestros aportes puntuales? Muy buena pregunta también. Yo creo que muchos de estos aportes pasan y vienen desde las comunidades, desde las necesidades en temas de agua y saneamiento que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Entonces, la red busca juntar ese tipo de jóvenes, ¿verdad? Y que conocen los problemas locales, también los jóvenes que se van y se preparan a las universidades y que en conjunto tienen como esta visión diferente y que tal vez no ha sido sesgada, porque yo creo que mucho de lo que pasa con los jóvenes es que estamos en esa época en la que estamos viendo todo, ¿verdad? Muchas problemáticas y queremos ver cómo podemos incidir y tenemos la mente abierta, que yo creo que eso es un tema muy importante. A veces los jóvenes vemos como voz en el tema climático, o sea, hay una urgencia y queremos que las cosas cambien ahora. Entonces, justamente yo creo que ese es ese punto innovador que tenemos los jóvenes que simplemente no sabemos aceptar un no se puede, o un no, eso es muy complicado, o no, ese espacio no puede abrirse para ustedes, sino que nosotros persistimos. ¿Y cómo hacemos para que, digamos, por ejemplo, dentro de la lucha por la crisis climática tenemos el Acuerdo París que se presentan las NDC, pero muchas veces terminan siendo objetivos en algún punto vacíos, ¿no? O sea, como terminan siendo acciones reales. Dentro del sector de agua tenemos, por ejemplo, la OEDS6, ¿no? O sea, cómo se hace para que esa, en algún punto, rendición de cuentas no sean vacías y cómo nuestras propias organizaciones rinden cuentas en algún punto. Exacto. Esa es una pregunta también muy importante. Yo creo que cuando hablamos específicamente del OEDS6, pues es estarse vinculando y así lo hemos estado haciendo en los diferentes países, en los procesos que se lleven a cabo de manera abierta para evaluar cuál es el progreso de los países, ¿verdad? Y ahí hay varias aristas interesantes porque hay una diferencia entre que haya espacios para participar y espacios para incidir. Porque yo puedo participar de algo y escuchar a la institucionalidad o al gobierno rendir cuentas de sí, esto es lo que estamos haciendo y así es cómo estamos avanzando, pero al final no hubo un espacio para devolver ese feedback, esa retroalimentación al gobierno de, bueno, nos parece que deberíamos de ir por allá o que se deberían impulsar más. Entonces, este tipo de mecanismos que permitan esa incidencia para mí es algo que es todavía novedoso y no solo para el sector de jóvenes, sino para todo lo que es el sector de sociedad civil. O sea, como que todavía cuesta pasar de ese, yo estoy aquí presente, participo, a yo realmente logré generar un cambio en la forma en la que ellos estaban brindiendo cuentas, como bien se habla. Otro tema es también el acceso a datos e información, porque muchas veces cuando hablamos de lo de ese 6, entonces nos dicen, bueno, hay una plataforma donde encuentras los datos, donde está toda la información, pero lo cierto es que muchas veces esa información es tal vez muy técnica, muy densa, muchos datos y entonces no es fácil para la organización de sociedad civil decir, ¿cómo puedo entrar a desenmarañar esa información que está ahí? Y yo creo que ahí es donde tiene el reto los gobiernos de generar mecanismos que sean mucho más participativos, mucho más amigables con el usuario, para que nosotros realmente podamos entender ese panorama y podamos estar incidiendo en las diferentes etapas. No es solamente decir, bueno, Naciones Unidas nos pide tal formato de datos y aquí está la plataforma. Sino que necesitamos trascender. Y ahí es donde entra también esta parte de que haya un diálogo intergeneracional, un diálogo más horizontal, donde realmente podamos estar en la misma mesa de discusión y que nuestras inquietudes sean igualmente tomadas en cuenta. Sí, ahí con la participación capaz agrega una complejidad más que tiene nuestra generación también de, bueno, o sea, queremos estar en la conversación, pero también queremos que haya diversidad en la conversación, ¿no? O sea, no queremos estar los y las mismas de siempre, sino que haya, bueno, diferentes géneros, gente racializada, gente de pueblos originarios, bueno, diferentes representantes de diferentes sectores de la sociedad. ¿Cuál crees que es nuestro rol, digamos, como juventud para que justamente haya más diversidad en estas conversaciones de WASH? Yo creo que justamente el primer paso es, desde nuestro grupo de jóvenes, tener esa diversidad. y yo creo que eso no es fácil, es un reto también importante, porque justamente a veces esa misma desigualdad social que ya existe y esa misma exclusión hace que sea difícil tener un grupo diverso de personas que quieran participar. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido el reto enorme de lograr integrar personas de todas las provincias del país, de todas las zonas costeras, de todas las zonas rurales, porque sí, justamente, creo que a pesar de que existen muchos jóvenes líderes y muchas jóvenes lideresas en esas comunidades, que su papel, y justamente cuando hablamos también del tema climático, es fundamental lo que están haciendo en las comunidades, y a veces uno quisiera tener como la potestad o una varita mágica para decir, vamos a ir a buscar a todos esos jóvenes y los vamos a integrar, y la verdad es que eso es un reto muy grande, porque a veces muchos por las mismas dificultades que tienen de acceso y de muchas cosas, incluso a la tecnología, entonces se hace que sea más difícil que sean los que se reúnen como en estos grupos que estamos formando, entonces yo creo que el reto también va por, desde nosotros, identificar eso y llevar nuestras luchas y nuestra capacitación también, porque eso es muy importante, o sea, a veces los jóvenes son líderes y están haciendo cambios, pero no son conscientes de lo que están haciendo, entonces es como un poco ese empoderamiento de decir, vamos a buscar a esos grupos, vamos a empoderarlos y vamos a mostrarles que ustedes son los líderes climáticos o los líderes por el agua que necesitan escuchar a las autoridades, porque son quienes más están viviendo los efectos adversos del cambio climático, de la falta del agua, de la sequía, por ejemplo. A mí, no sé si tenés la misma percepción, pero yo a veces pienso que falta mucho que los jóvenes y las jóvenes nos involucremos más en las temáticas de WASH, ¿no? Siento que todavía falta mucho y a veces me puedo pensar como por qué, o sea, me interesa saber si tenés la misma percepción, porque capaz decís, no, obviamente hay excepciones y vos sos una de ellas y tu organización también, pero digamos, ¿por qué pensás que todavía falta que los jóvenes tomen al tema del agua como una bandera? ¿Y qué les dirías a esas personas que todavía no piensan que no les importa, ¿no? Yo creo que es hacer una conexión, digamos, con la naturaleza, empieza por ahí, por lo que nos rodea, por el dónde están viniendo nuestros recursos naturales, así que esa es la pregunta número uno, ¿verdad? Yo siempre que doy capacitaciones en el tema le pregunto a la gente, ¿tú sabes de dónde viene el agua cuando abres el tubo, la llave, la tubería? Porque cuando ya tienes eso, el agua como un servicio ya sentado, gracias a que hubo mucha gente años atrás haciendo luchas para llegar y que hay gente en este momento, digamos, también desde las comunidades o de las organizaciones institucionales trabajando muy duro por lograr esa administración del recurso hídrico para que simplemente vos puedas abrir la llave en los lugares en los que ya se logró ese acceso, ¿verdad? Porque en otras zonas no. Pero lo que pasa y siento mucho con los jóvenes es cuando ya tienes algo, lo das por sentado. Entonces crees que el agua va a seguir fluyendo de ese tubo por muchos años y entonces no me preocupo por ir a proteger las fuentes o por el saneamiento también de las aguas residuales, ¿verdad? Que es un tema, no es solamente el agua que estoy utilizando, sino a dónde se está yendo esa agua, qué manejo se le está dando, cuál es el ciclo integral del agua y el saneamiento, que es como todos nos deberíamos estar involucrando en eso porque es súper básico y no está sentado y de nuevo en un escenario de crisis climática, yo no sé si en 5 o 10 años en lugar donde vivo voy a seguir teniendo agua. Entonces el momento de actuar es en este momento, es involucrarse y aquí pasa también mucho que, por ejemplo, en el sector de la gestión comunitaria del agua hay muchas personas adultas y adultos mayores involucrados y administrando ese recurso y los jóvenes simplemente ya se han dedicado a generar trabajos, oficios, estudios, pero no tienen esa dedicación al agua y a las comunidades y como te digo, en un futuro próximamente muy cercano tal vez esa agua no va a estar ahí, pero creo que hay que despertar esa chispa en los jóvenes para que participen más. Y ahora sí, llegando al final, me interesa saber cómo pensás vos que SWBA puede garantizar justamente que los jóvenes tengan un asiento en la mesa de las conversaciones tanto sobre el clima como también sobre WASH y también, digamos, cuáles son esas medidas que se pueden tomar desde SWBA para elevar y también para apoyar el liderazgo de estos jóvenes. Yo creo que SWBA tiene esta herramienta tan importante que es este mecanismo de responsabilidad mutua que busca que todas las partes se pongan a interactuar, entonces yo creo que parte de esa estrategia es incluir en este mecanismo la participación de los jóvenes con los diferentes sectores que sean tomados en cuenta por el sector de sociedad civil, que sean tomados en cuenta por el sector de organizaciones privadas, de empresas privadas, de las universidades y muy especialmente de los gobiernos. Yo creo que ahí sí hay un gran trabajo y yo en el tiempo que he venido participando en SWBA se los he dicho y lo he tratado y lo hemos tratado acá de dar también el ejemplo de estos diálogos intergeneracionales pero que ojalá no sea una cosa que sí aceptaron una invitación y conversamos una vez al año ya perdidas, sino el reto es cómo justamente esos espacios se institucionalizan ya sea a nivel de reglamentos internos o a nivel de una ley de participación que además no sólo abarque a los jóvenes sino a todos los grupos excluidos como lo decíamos, ¿verdad? O sea, los jóvenes son parte de, pero hay otras personas que también tienen que sentarse en la mesa y entonces ese reto sigue pendiente por ahí. Otro tema importante es cómo sensibilizar a los gobiernos que esa inversión que se haga en la participación de jóvenes de hoy es un gran, se va a recoger un gran fruto en el futuro porque entonces lo que yo espero es que jóvenes como vos o como yo podamos en unos años también tener espacios de toma de decisión y podamos recordar los años que tuvimos de activistas jóvenes y sigamos abriendo la puerta a otros en lugar de cerrarlas. Eso es muy, muy importante. O sea, al final los jóvenes somos una etapa pero tenemos que seguir incidiendo, trabajando. Entonces, si más incluimos jóvenes en este momento, en serio estamos invirtiendo mucho, mucho en el futuro para que haya más puertas abiertas a la participación de jóvenes. Bueno, muchísimas gracias Kenneth. Creo que estuvo buenísima y tocábamos muchísimos temas en muy poco tiempo. Así que, bueno, muchas gracias por tu tiempo y también por todo lo que haces. Y espero verte pronto. Muchas gracias a ti también, Niki. Muchos éxitos en todos tus proyectos.